¡Hola, hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Están listos para aprender español? ¡Yay! ¿Puedes aplaudir? Esto es aplaudir, esto es aplaudir, esto es aplaudir, esto es aplaudir, aplaudir. ¿Puedes brincar? Esto es brincar, esto es brincar, esto es brincar, esto es brincar, brincar, brincar. ¡Muy bien! ¿Puedes gritar? ¡Ah! Esto es gritar. ¡Ah! Esto es gritar. ¡Ah! Esto es gritar. Vamos a cantar. Contemos hasta tres y después cantamos. Uno, dos, tres. ¿Listos? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola. Vamos a aplaudir. Aplaudan, 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 aplaudan. Vamos todas a aplaudir, 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 aplaudir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos todos a brincar, a brincar, a brincar. Vamos todos a brincar. Brinquen, 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 amiguitos. Brinquen, brinquen. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. Vamos a gritar. ¡Ah! Vamos todos a gritar. ¡Ah! ¿Gritaron? ¿Quieren gritar otra vez? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mmm! Tengo algo delicioso. ¿Qué es esto? Es un plátano. Plátano. ¿Puedes decir plátano, plátano. Usemos nuestros brazos para decir plátano. ¿Listos? Plátano, plátano. ¡Muy bien! Vamos a decir plátano en lenguaje de señas. Pon tu dedo así. Pon tu dedo así. Y usa tus otros deditos para pretender que estás pelando un plátano. Plátano, plátano, plátano. ¡Mmm! Plátano. ¡Mmm! Vamos a cantar una canción de manzanas y plátanos. ¿Estás listo? ¡Hagámoslo juntos! Me gusta comer, 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 manzanas y plátanos. Ahora lo vamos a hacer usando la letra A. ¿Puedes decir A? ¡Ah! Me gusta comer, 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 manzanas y plátanas. ¡Plátanas! Ahora lo vamos a hacer usando la letra E. ¿Puedes decir E? ¡E! Me gusta comer, comer, comer. ¡Me encenes y plétenes! ¡Plétenes! Ahora lo vamos a hacer usando la letra I. ¿Puedes decir I? ¡I! Me gusta comer, comer, comer. ¡Mincenes y plétenes! Me gusta comer, comer, comer. ¡Mincenes y plétenes! Ahora con la letra O. ¿Puedes decir O? ¡Oh! ¡Muy bien! Me gusta comer, 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 manzanas y plétenes. Me gusta comer, 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 manzanas y plétenes. Ahora con la letra U. ¿Puedes decir U? ¡U! Me gusta comer, 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 manzanas y plétenes. Me gusta comer, 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 manzanas y plétenes. ¡Muy bien! ¿Sabes qué es esto? ¡Sí! Es pan. ¡Pan! ¿Puedes decir pan? ¡Pan! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Pan! ¡Quiero pan tostado! ¡Quiero pan tostado! Para esta canción necesitamos cinco pancitos y un tostador. Cinco pancitos y un tostador. ¿Estás listo para cantar? ¡Hagámoslo juntos! Cinco pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡Pan! 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 ¡Cuántos nos quedan! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro pancitos en el tostador! El tostador se calentó y un pancito hizo ¡Pan! 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 Nos quedan tres. ¡Pan! Uno, dos, tres. Tres pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Nos quedan dos. Uno, dos. Dos pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Nos queda uno. Uno. Un pancito en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Otra vez. ¿Quieres hacerlo otra vez? Cinco pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Tres. Uno, dos, tres. Tres pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Dos. Uno, dos. Dos pancitos en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! Uno. Un pancito en el tostador. El tostador se calentó y un pancito hizo ¡tom! ¡Muy bien! ¡Miren esto! Son tazas. Tazas de colores. Tazas de muchos colores. Tenemos una taza azul. Una taza rosa. Azul. Rosa. Amarillo. Azul fuerte. Morado. Naranja. Amarillo. Y amarillo. Azul. Rosa. Amarillo. Azul fuerte. Morado. Naranja. Amarillo. 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 ¿Quieres decirlos una vez más? Sí. Azul. Rosa. Amarillo. Azul fuerte. Morado. Oh, oh, oh. Naranja. Y amarillo. ¡Oh, oh! ¡Wow! Se cayeron. Se cayeron las tazas. No pasa nada. Vamos a cantar una canción acerca de los colores, colores, colores. ¿Estás listo? Hagámoslo juntos. Vamos a hacerlo aplaudiendo, aplaudiendo. Ok. Rojo. 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 Red. Blue. Azul. Blue. Azul. Amarillo. Y hielo. Amarillo. Y hielo. Morado. Purple. Morado. Purple. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Naranja. Y orange. Naranja. Y orange. Café. Y brown. Café. Y brown. Negro. Black. Negro. Black. En blanco. Es white. Otra vez. ¿Quieres hacerlo otra vez? Sí. Hagámoslo otra vez. Rojo. Red. Rojo. Red. Blue. Azul. Blue. Azul. Amarillo. Y hielo. Amarillo. Y hielo. Morado. Purple. Morado. Purple. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Naranja. Y orange. Naranja. Y orange. Y orange. Café. Es brown. Café. Es brown. Negro. Black. Negro. Black. En blanco. Es white. White. El amor. ¿Quieres conocer a mis amigos? Yo tengo tres amigos que quiero presentarte. Vamos a conocerlos. Ella es mi amiga. Su nombre es Susy. Susi necesita ojitos y boca Estos son sus ojitos Y esta es su boca Susi está feliz ¿Puedes enseñarme tu carita feliz? ¡Qué bonita carita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! Él es mi amigo Su nombre es Alex Alex también necesita ojitos y boca Estos son sus ojitos Y esta es su boca ¡Oh, oh! Sí, Alex está enojado ¿Puedes hacer una carita enojada? Hmm E-no-ja-do ¿Puedes decir enojado? E-no-ja-do Ella también es mi amiga Su nombre es Ana Ana también necesita ojitos y boca Estos son los ojos de Ana Ojos Y esta es la boca de Ana ¿Puedes adivinar cómo se siente Ana hoy? Ana está triste Ana está triste ¿Puedes decir triste? Triste ¿Puedes decir triste? ¿Puedes hacer una carita triste? Triste ¿Puedes hacer una carita triste? para que Ana sea feliz otra vez? ¡Cantemos juntos! Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás enojado, enojado, zapatea. Si estás enojado, enojado, zapatea, zapatea, si estás enojado, enojado, zapatea, zapatea, si estás enojado, enojado, zapatea, si estás triste, 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 pide un abrazo, pide un abrazo. Si estás triste, 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 pide un abrazo. ¡Guau! ¿Viste eso? ¿Qué son? ¡Guau! ¡Son pececitos! Puedes decir pececito. Vamos a aplaudirlo. Pececito. ¡Muy bien! ¡Mira cuántos peces! Pececitos. ¡Guau! Vamos a aprender a decir pececito en lenguaje de señas. Pon las manitas así y mueve tus manitas. Pe-ce-citos, 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 pe-ce-citos. ¡Muy bien! ¿Puedes ayudarme a llamar a mis peces? ¿Puedes gritar pececito conmigo? ¿Sí? ¡Gracias! Pececito. ¡Guau! ¡Qué bonito está! ¡Es un pez! ¿Qué forma tiene mi pez? ¡Es un cuadrado! ¡Sí! ¡Cu-a-dra-do! ¿Puedes decir cuadrado? ¡Cu-a-dra-do! ¡Muy bien! Gritemos una vez más pececito. ¡P-e-ce-citos! ¡Guau! ¡Otro pez! Y tiene forma de triángulo. ¿Puedes decir triángulo? ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Muy bien! ¡Gritemos otra vez! ¿Listos? ¡Pe-ce-cito! ¡Guau! ¡Otro pez! Y tiene forma de corazón. Puedes decir corazón, corazón, corazón. ¡Muy bien! ¡Gritemos una vez más! ¡Pe-ce-cito! ¡Guau! ¡Otro pez! Y es en forma de círculo. ¿Puedes decir círculo? ¡Círculo! ¡Muy bien! Un pececito nadando en el agua, nadando en el agua, nadando en el agua. Un pececito nadando en el agua, burbuja, 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 explota. ¡Pap! ¡Tres, uno, dos, dos, dos pececitos nadando en el agua, burbuja, 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 explota. ¡Pap! ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Tres pececitos nadando en el agua, nadando en el agua, nadando en el agua! ¡Tres pececitos nadando en el agua! ¡Burbuja, burbuja, 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 explota! ¡Pap! Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pececitos nadando en el agua, nadando en el agua, nadando en el agua. Cuatro pececitos nadando en el agua. ¡Burbuja, burbuja, burbuja, burbuja explota! ¡Pap! ¡Pap! Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! Cinco pececitos nadando en el agua, nadando en el agua, nadando en el agua. Cinco pececitos nadando en el agua. ¡Burbuja, burbuja, burbuja, burbuja explota! ¡Pap! ¡Muy bien! ¡You did it great! ¡Miren mi cubeta! Mi cubeta tiene arco adentro. ¿Qué será? Para saber qué es, tenemos que decir, ¡Abre! ¡Abre! ¿Puedes decir, Abre? ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡Wow! Mi cubeta tiene figuras, figuras geométricas. Tiene una estrella. ¿Puedes decir estrella? ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Muy bien! ¡Mi cubeta tiene un cuadrado! ¿Puedes decir cuadrado? ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Muy bien! ¡Corazón! ¿Puedes decir corazón? ¡Corazón! 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 ¡Muy bien! ¿Puedes decir círculo? ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Muy bien! ¡Triángulo! 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 ¡Muy bien! ¿Puedes ayudarme a poner las figuras en su lugar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Triángulo! ¿Dónde va el triángulo? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va el triángulo! ¿Dónde va el cuadrado? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va el cuadrado! ¿Dónde va el círculo? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va el círculo! ¿Dónde va el corazón? ¿Dónde va el corazón? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va el corazón! ¿Dónde va la estrella? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va la estrella! ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarme! Es hora de decir adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós Maritón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!